Hola, buenos días a todos. Primero que nada, agradecer que hayan contado conmigo para la participación en estas jornadas. Y pues quería empezar la presentación con una publicación que hizo Lagons en marzo de este año, en la cual decía que la probabilidad de que un pasajero sufra algún daño en un avión es de uno por cada millón de pasajeros. En cambio, uno de cada 300 pacientes sufre daños ocasionados por atención médica. El tema de la seguridad del paciente toma importancia de la mano de la publicación del informe To Earth is Human del Instituto de Medicina de Academia Nacional de Ciencias de la Salud de los Estados Unidos. En este informe se estima que en torno a 98.000 muertes son producidas cada año como consecuencia del error médico, situando esta causa en el octavo puesto de causalidad de mortalidad en Estados Unidos, muy por delante de las muertes ocasionadas por el cáncer de mama, los accidentes de tráfico e incluso la enfermedad por sida. La repercusión que este informe genera, nunca antes otro informe la había generado, y ya tanto por las consecuencias directas que genera en cuanto a muertes y daños en los pacientes, como las repercusiones económicas derivadas de las demandas judiciales, la prolongación de estancias hospitalarias, infecciones por infecciones nosocomiales, así como el gasto económico que genera también al propio paciente y familia en cuanto a repercusión por inmortalidad, gasto sanitario que también tienen que financiar. Todo ello genera que las organizaciones del sistema intenten mejorar lo que es la seguridad y para ello proponen que es necesario crear una cultura de seguridad entre los profesionales y tiene que ir de la mano siempre de la implantación de políticas dentro de los sistemas y procedimientos para notificación y análisis de errores. En la publicación de Debries recoge una revisión de estudios epidemiológicos hospitalarios internacionales en seguridad. Dichos estudios son bastante diversos y están publicados en diferentes países con sistemas sanitarios diversos. En este ya se intenta estimar la magnitud del problema en cuanto a seguridad del paciente calculando la incidencia de eventos adversos, que oscila bastante según el país, el sistema sanitario y el estudio realizado dado que tiene metodologías diferentes. La incidencia de eventos adversos estaría la mínima en un 3,2% y un 16,6% la máxima, con una evitabilidad del 37% la que mejores resultados recoge y del 50% la superior. Estos datos, al fin y al cabo, son datos, digamos que una estimación primaria que se hizo ya hace unos años. Pero si nos intentáramos conocer qué ocurre aquí en España, qué es lo que está pasando en nuestro ámbito, el Ministerio de Sanidad llevó a cabo dos estudios en dos ámbitos diferentes. Uno fue el estudio APEAS en atención primaria y otro el estudio ENEAS a nivel hospitalario. Este estudio, que es el que un poco puede representar o estimar algo más de forma más próxima lo que puede ocurrir en los servicios de urgencias, fue un estudio de cortes retrospectivo en el cual se basaba en la revisión de historias clínicas, con lo cual también podemos de ahí un poco también ver que probablemente los datos que se obtengan estén un poco sesgados, dada la falta de muchas veces del profesional, médico, enfermería, etcétera, de anotar los errores que cometemos. Se estimó en este estudio que la incidencia del evento adverso estaba en torno al 8,4% y lanza ya algunos datos sobre lo que está ocurriendo también un poco o cuántos eventos adversos ocurren en urgencias. Se dice que el 9,6% de los pacientes que sufren evento adverso durante esta hospitalización habían sufrido el evento adverso, digamos que en la primera visita a urgencias, se fue a casa y en el regreso es cuando genera la hospitalización. Y un 37,5% de ellos, su origen primario es en el servicio de urgencias antes del ingreso de esta hospitalización. Por otro lado, la causalidad del evento adverso estaba en relación con la medicación, infecciones nosocomiales, problemas técnicos durante un procedimiento o relacionado con los propios cuidados. Y se estimó que el 42,8% de eventos adversos eran evitables. Pero ¿qué pasa realmente en los servicios de urgencias? El estudio ENEAS nos puede dar una estimación aproximada de los eventos adversos a nivel de hospitalización, pero es cierto que de todos los pacientes que atendemos en urgencias, solamente un 10, 20% acaban hospitalizados. Hay otro gran porcentaje que generalmente son dados de alta. Para ello, SEMES promueve en el 2009 un estudio nacional en el que participan aproximadamente unos 20 hospitales, que es el estudio EVADUR. En este estudio fue un estudio de cortes prospectivo, con lo cual se valoraba in situ y en el momento los eventos adversos que ocurrían y se recogían las causas. La estimación que se hizo sobre la incidencia de evento adverso fue de un 12% en los pacientes que son visitados en los servicios de urgencias y también que el 55% llega a ocasionar daño en el paciente. Introduce un nuevo concepto que hasta ahora no había aparecido en otros estudios, como es que el 43% son eventos adversos tardíos. Es decir, en el estudio que realizaron lo que hacían era hacer un seguimiento una semana después del alta y veían a ver cuántos eventos adversos aparecían como consecuencia de esa atención médica en los servicios de urgencias y se estimó en torno al 43%. La habitabilidad se calculó que venía a ser en torno al 70%, lo cual genera un margen de mejora importante en nuestros servicios si trabajábamos sobre el tema de la seguridad. Y el impacto venía a ser de 0,05% de mortalidad de todos esos eventos adversos. Los tres principales bloques causales en relación con el evento adverso fue la formación, la medicación y la comunicación. En cuanto a los factores causales responsables de los incidentes en urgencias, también se estableció y se hizo un análisis de pareto en el cual te venía a decir que el 20% de estas causas eran responsables del 80% de los eventos adversos. Es decir, si trabajáramos sobre la corrección o mejora de esta incidencia, de estas causas de eventos adversos, mejoraríamos casi que el 80% de los eventos adversos que ocurren en el servicio de urgencias. Estos eran el manejo inadecuado del paciente, el retraso en el diagnóstico, la reacción adversa a la medicación, manejo inadecuado de la técnica y el error en el diagnóstico. Por otro lado, en otra publicación de Campo Darbe, habla de las condiciones latentes de riesgo que tienen nuestros servicios de urgencias. Todos los que trabajamos en los servicios de urgencias sabemos las condiciones especiales en las que tenemos que trabajar, muchas veces con presión, con demoras importantes, con turnos que van cambiando y horas muy extensas durante la jornada laboral. Entonces se establecieron las condiciones de trabajo como condiciones latentes que al fin y al cabo son una propensión luego para que se produzcan errores, el tipo de paciente, la gravedad del paciente que acude, los profesionales, la diversidad de experiencia que hay. Sabemos que desde el R1 hasta profesionales que llevan más de 20 o 30 años dedicados a la urgencia. Y luego el problema de error en comunicación, tanto entre los propios profesionales, profesional-paciente, etcétera. Una vez sabemos un poco, tenemos una estimación de la incidencia del evento adverso, la habitabilidad que tenemos en los servicios de urgencias, nos interesaría saber qué opinamos los profesionales sobre la seguridad en nuestros servicios. Para ello, existe publicado el informe de un estudio que realizó también SEMES sobre la cultura de seguridad del paciente en los servicios de urgencias. Participaron 30 hospitales a nivel nacional y se basó en la encuesta de Hospital Survey of Safety Culture de la HRQ. En esta encuesta habían 42 preguntas agrupadas o sea, agrupadas en 12 dimensiones y se solicitaba también una calificación media sobre la seguridad del paciente en los servicios. La nota que se obtuvo fue un 6, que si se compara con la calificación media a nivel de todos los servicios hospitalarios, de otro estudio nacional que se realizó, está por debajo de la media nacional en cuanto al resto de especialidades. Y luego, los responsables de casi el 50% de las respuestas negativas del total estaban en relación a la dotación de recursos humanos, digamos que fueron las peores evaluadas, la dotación de recursos humanos, el apoyo por parte de la gerencia, la percepción de seguridad y el trabajo en equipo entre unidades. Nos faltaría saber qué nos está costando la no seguridad a nivel sanitario. Es difícil tener o encontrar estudios concretos en el cual valore el gasto por servicios o individualizados, pero así, por ejemplo, en la Unión Europea en el 2016 recoge la revisión de varios estudios de diferentes países en el cual recogen el gasto sanitario que genera la no seguridad solamente por los costes directos del daño producido por eventos adversos y también tiene una variabilidad importante en función del tipo de estudio, metodología, sistema sanitario que se estudia y varía en torno a 2,8 billones de euros que supondría el 0,2% del gasto sanitario del año 2014 de la Unión Europea y 84,6 billones de euros que es el 6% del gasto sanitario de ese mismo año. En Estados Unidos, recientemente también la Passing Safety Foundation publicó el gasto sanitario que constituía la no seguridad en el sistema sanitario y venía a suponer 1,4 trillones cada año y situaba ya en la cuarta causa de mortalidad el evento adverso dentro del sistema sanitario. Realizó también el top 3 de los errores más caros, situándose en primer lugar los errores derivados de la administración de medicación, en segundo lugar los relacionados con las infecciones nosocomiales y en tercer lugar los derivados de los eventos adversos. Y ya por último, la OMS también evalúa el coste que supone la no seguridad, tanto por actividad generada en los hospitales o en el sistema sanitario derivado del evento adverso, como por el propio evento adverso, suponiendo un 15% del gasto sanitario de los países que pertenecen a la OCDE. Y ya indica que la inversión en la mejora de seguridad de los pacientes puede redundar en unos ahorros económicos importantes. También lanza el top 3 de los eventos adversos más caros dentro de los países de la OCDE, siendo entre ellos la trombombolea venosa, la úlcera por decúbito y las infecciones asociadas al sistema sanitario. Pues bien, una vez conocido un poco en qué situación nos encontramos o las repercusiones, incidencia de eventos adversos que genera, el Sistema Nacional de Sanidad planteó unas líneas estratégicas de seguridad para trabajar e intentar hacer una mejora, hacer que los sistemas sanitarios sean un lugar donde estamos seguros cuando vayamos a atender a los pacientes, los pacientes se encuentren seguros y sea fiable. Entre las líneas estratégicas voy a ir nombrando algunas, pero luego muchas de ellas yo creo que se van a discutir a lo largo de la jornada. Una de las más importantes para mí es la cultura de seguridad. ¿A qué nos referimos en cuanto a cultura de seguridad? Pues es importante saber que cuando se comete un error, si no buscamos qué es lo que ha fallado o no lo corregimos, el error va a volver a producirse. Creo que actualmente en España, dentro de todo el ámbito sanitario, sigue existiendo una cultura centrada en la persona. Cuando hay algún error, por ejemplo, en la sesión de la mañana indican que ha venido un paciente que fue dado de alta hace 24 horas por dolor torácico y que al final es una disección, la típica pregunta que solemos hacer todos es ¿y quién le ha dado el alta? En lugar de preocuparnos un poco por saber qué es lo que ha pasado. Entonces, ese es un modelo de cultura de seguridad que hay en los servicios y que estaría mejor aspirar por saber cómo se ha producido el error, cuándo se ha producido el error e intentar poner medidas. Entonces, si nos basamos en el modelo de Reason, que es el modelo que es el suizo que conocemos la mayoría, vemos que este modelo lo que defiende es que el ser humano es falible y que se va a equivocar incluso en la mejor organización que hay. Por lo tanto, el sistema tiene que poner barreras, que serían las lonchas del queso y serían, por ejemplo, dar formación, establecer protocolos, estandarizar determinadas técnicas. Incluso dentro de esas barreras van a haber fallos, fallos activos que se van a producir, las condiciones latentes que nombrábamos antes y cuando todos esos errores o fallos se alinean durante el proceso de atención a un paciente es cuando va a llegar el daño y se va a producir. Con lo cual es importante, una vez se produzca el daño, que se notifique y preocuparnos por qué ha pasado, cómo ha pasado y qué podemos hacer para cambiarlo. Por ello es importante que en los servicios de urgencias tengamos un plan de seguridad y calidad, que se fomente la formación básica en seguridad del paciente y, sobre todo, difundir recomendaciones para evitar cuidados sanitarios de escaso valor o que sean perjudiciales para el paciente. El 70% de los errores médicos que se cometen están producidos por el factor humano. Entre ellos, la pérdida de información que muchas veces ocurre durante la transferencia, ya sea de una prehospitalaria a urgencias o ya en los cambios de turno, pues, por ejemplo, se pueden minimizar mediante la protocolización de la transferencia o mediante la minimización de interrupciones durante esa transferencia. Y así, pues, con diferentes errores que se producen. Por ejemplo, las órdenes que no se cumplen, no están olvidadas, pues igual se puede trabajar el doble check en la comunicación con el equipo o prescribir siempre por escrito en lugar de dar tanta orden verbal que muchas veces pues se queda en el olvido, sobre todo cuando hay una alta presión. Estos son ejemplos de diferentes comunidades de SEMES de la protocolización de la herramienta, pues, desbar ideas para transferencia de pacientes. Por otro lado, también establece como línea estratégica la propulsión de prácticas seguras. Las prácticas seguras son aquellas intervenciones que han demostrado que su realización disminuye los eventos adversos de los más frecuentes que se producen en los hospitales. Así, por ejemplo, promover el uso seguro del medicamento, pues, hay diferentes movimientos, como en Twitter habéis visto lo de Stop Errores, que hablan, pues, sobre el tema de fármacos que presentan un aspecto físico o la isoapariencia y que genera la posibilidad de que en determinados momentos de más prisa, de más rapidez o presión, se administre un medicamento erróneamente en lugar del que tocaba. Igualmente, en otros hospitales lo que han hecho ha sido delimitar las zonas donde los enfermeros están preparando medicación, bien con líneas en el suelo, bien con chalecos mientras la preparan, para saber los que estamos alrededor que están manejando medicación y evitar las interrupciones para que no dé lugar al fallo. Y, por otro lado, pues, evitar también las letras ilegibles que tenemos los médicos generalmente mediante la prescripción electrónica y, por lo tanto, evitar también que se administren dosis que no son las indicadas o el fármaco que no le ha indicado. También es importante prevenir y controlar infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, dado la alta frecuencia y coste de esta complicación, de este evento adverso. Y, pues, existen diferentes campañas, como la higiene de manos, los programas PROA para la optimización del uso de antibióticos en el hospital, procedimientos con medidas de asepsia, etcétera. La implantación de prácticas seguras en las técnicas, igualmente, hay una amplia heterogeneidad entre la habilidad de los profesionales, probablemente, pues, por la experiencia a veces o por la frecuencia de veces que has tenido que realizar una técnica. Entonces, nos pueden ayudar a establecer checklists, por ejemplo, para que no se te olvide ninguno de los pasos o el material o, pues, se hace falta una monitorización o protocolos, pues, por ejemplo, de anticoagulación de la afiliación auricular. También es importante realizar prácticas seguras en cuidados de determinados pacientes, pacientes que puedan tener un riesgo una vez llegan al hospital, como puede ser el riesgo de caídas, el riesgo de broncoaspiración. Sabemos que en urgencias tenemos muchos pacientes que vienen con intoxicaciones etílicas, con bajo nivel de conciencia, con deterioro cognitivo, con problemas de deglución. Pues, sería interesante establecer alguna herramienta para identificarlos y tener un poco más de cuidado en ese aspecto cuando están en nuestras áreas de observación. La identificación inequívoca del paciente creo que ya es algo que es una práctica habitual que realizamos en todos los servicios, que es la colocación de la pulsura identificativa del paciente para evitar que no se realice una técnica o una intervención quirúrgica en un paciente que no es el indicado. No nos olvidemos también que existen pacientes con deterioro cognitivo o una carbonarcosis que le hacemos gasometrías, que nos molesta la pulsera, que la quitamos y que pueden quedarse muchas veces sin identificar y a veces ellos mismos no son capaces de transmitir la información. Esta práctica también creo que es muy importante, que sería el diseñar y desarrollar estrategias para el abordaje de eventos adversos y graves en los centros sanitarios. Muchas veces se esconde el error producido y creo que es importante tener un plan, una estrategia a la hora de abordar el error médico grave que realizamos, dando la información adecuada a la primera víctima, que suele ser el afectado, la familia, no olvidando la segunda víctima, que sería el profesional que al fin y al cabo comete el error y que creo que nunca lo hacemos de mala fe, ¿no? Y la tercera víctima que viene a ser la organización, que al fin y al cabo es sobre quién va a tener que presentar luego la confianza el ciudadano porque va a ser el próximo usuario. Entonces, dar información sobre lo ocurrido, las medidas que se puedan llevar a cabo para evitar que vuelva a suceder. Otra práctica segura sería el uso seguro de las radiaciones ionizantes en procedimientos clínicos y aquí, por ejemplo, en la página de SERAM, que es la Sociedad de Radiología Española, tiene publicada varias recomendaciones sobre el no hacer o prácticas de escaso valor y luego también la Unión Europea se puso como objetivo este año para incluir el acumulado de dosis de radiaciones de cada paciente en la historia clínica, que también estaría bien para controlar cuánto irradiamos a nuestros pacientes. Por otro lado, es importante también que en los servicios, en la organización tenga algún tipo de gestión del riesgo y sistema de notificación y aprendizaje de los incidentes. A nivel nacional, pues cada comunidad dispone de sistemas de notificación, que son herramientas al fin y al cabo reactivas, es decir, que una vez sucede un evento, se notifica y se estudia a ver qué ha sucedido para intentar hacer un cambio sobre lo sucedido, para que no vuelva a suceder. Y luego, pues existen otras herramientas proactivas que serían anticiparte a que se produzca error elaborando, pues algún tipo de solución a zonas, digamos, de mayor riesgo donde pueda ocurrir algún evento. Por ejemplo, el mapa de riesgos. La participación de los pacientes y cuidadores es otra de las tareas importantes. Creo que estamos pasando de una cultura paternalista que había anteriormente, donde el paciente, pues, obedecía a las órdenes del médico a una en la que compartimos la información con ellos. Por lo tanto, el consentimiento informado deja de ser un mero proceso administrativo, debe ser realmente un proceso en el cual tú informas al paciente sobre los pros y contras de la intervención o tratamiento que vayas a realizar, así como las voluntades anticipadas, donde se tienen en cuenta los deseos de final de vida de un paciente. La investigación no deja de ser importante. Si no analizamos lo que hacemos, no sabemos por dónde vamos. Por lo tanto, es importante investigar sobre la magnitud del problema, los factores causales que los producen, así como el impacto económico y el impacto de las soluciones que ponemos. Si no analizamos las prácticas seguras que introducimos, si están disminuyendo o no, el evento adverso no vamos a ninguna parte. Y, por supuesto, participación internacional. Colaborar con otras organizaciones a nivel internacional, que también, digamos, tienen el mismo objetivo que el nuestro. Para concluir, pues decir que tenemos que reconocer que el ser humano es falible y que tarde o temprano nos vamos a equivocar, y no solamente una vez, probablemente nos equivoquemos varias veces. Es importante fomentar la cultura de la seguridad en los servicios de urgencias hospitalarios. Tenemos que ser capaces de identificar y notificar los errores. Y para eso hace falta implantar políticas y procedimientos para análisis de dichos errores y que haya un feedback que le llegue a los profesionales ese tipo de análisis de errores. También tenemos que evaluar el impacto, la efectividad, sostenibilidad de las prácticas, procedimientos y soluciones que se implementan para mejorar la seguridad del paciente. Y nada, para terminar, pues esta imagen que creo que ha rodado bastante también por las redes sociales, saber que equivocarse es humano, ocultar los errores es una estupidez y no aprender de ellos es imperdonable. Y nada más. Buenos días. Quería agradecer, como no puede ser de otra manera, a Javier y Sonia por haberme invitado a estas jornadas y además por haberme dejado hablar de algo que me apasiona, como es la metodología Lean. Lean. Y siempre que me proponen hablar de Lean, pues estoy dispuesto a viajar donde haga falta para defenderla. Bueno, cuando hablamos de seguridad, pues más o menos todo el mundo sabemos de qué estamos hablando cuando nos referimos a seguridad clínica. Pero si ahora os preguntara quién ha oído hablar de Lean o quién tiene conocimientos de Lean Healthcare, ¿cuántos levantaríais la mano? Bueno, vale, menos mal, porque si no ya me iba para casa. Bueno, podría deciros que Lean es así de sencillo, sería la versión occidental de lo que sería el sistema de producción de la Toyota, ¿no? Por lo tanto, la primera pregunta dice, bueno, esto de Lean, ¿qué va de coches? Pero vamos a ver si los pacientes no son coches y todos los pacientes son distintos. Por lo tanto, esto del Lean, ¿cómo se puede aplicar en sanidad? Y si además hablamos de seguridad, pues igual Sonia, Javier y yo con un petardillo, pues acabamos decidiendo que la charla iba a versar sobre seguridad y Lean y vamos a ver de qué forma esto puede tener relación. Una definición más holística, más amplia de Lean, pues es la que podéis leer aquí, que es una metodología que lo que persigue es centrarse en las necesidades del paciente y hacer unos procesos cada vez más robustos con la colaboración de todos los trabajadores. ¿Vale? Esta es la esencia, lo importante... ¿Soy yo? Por lo tanto, os decía que es una metodología muy potente, tiene muchas herramientas para analizar procesos, pero donde está realmente la potencia del Lean es en poder involucrar a todo el personal que tiene que ser el que tiene que aportar y el que tiene que favorecer estas medidas. Bueno, cuando hablamos de satisfacer las necesidades del paciente, desde la perspectiva del paciente, es lo que Lean reconoce como valor. Sabéis que muchas veces ahora en estos últimos años nos llenamos mucho la boca de esto aporta valor, esto no aporta valor. Pues, ¿qué quiere decir valor desde el punto de vista Lean? Pues esto que tenéis aquí, es decir, es satisfacer las necesidades del paciente desde su perspectiva, es decir, aquello que el paciente realmente estaría dispuesto a pagar, aquello es lo que es realmente valor para el paciente. Bueno, pues surge la pregunta, ¿no? ¿La seguridad es valor? Pues ya en el año 2005 apareció este trabajo, donde pone la preocupación de los pacientes por los errores clínicos que se producen en los servicios de urgencias y preguntaban sobre muchas cosas, pero al final acababan diciendo, bueno, oiga, ¿usted qué clima de seguridad le transmite el hospital donde está? Pues de cero a cien, fijaros que curiosamente, ¿dónde está? Ah, aquí. Pues curiosamente los hospitales rurales estaban bastante mejor puntuados o los urbanos pequeños que los grandes centros académicos donde tan solo alcanzaban la puntuación de sesenta y ocho sobre cien. Bueno, pues parece que el paciente sí que está preocupado, ¿no? Por su seguridad, según nos demuestra la bibliografía. Pues bueno, si nos ponemos desde un punto de vista más operativo, pues Lean simplemente lo que propone es, oiga, céntrese usted desde que el paciente entra en el hospital hasta que se va, aquí ocurren muchísimas cosas y de todas estas cosas que ocurren hay algunas que le van a aportar valor y otras que desde su punto de vista no van a aportar nada de valor. Pues Lean lo que te dice es, elimina todas esas que no aportan valor, ¿vale? Y esto que parece tan fácil, pues muchas veces no lo es y afortunadamente Lean nos identifica lo que serían los siete grandes desperdicios o mudas, que es la palabreja japonesa a la cual se refieren ellos para las acciones de no valor. ¿Y cuáles son estos siete desperdicios? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que buscar en nuestros procesos que no aportan valor? Pues son estos siete de aquí, vamos a verlos uno por uno. El primero es la sobreproducción. Seguro que nunca habéis visto esto en los servicios de urgencias. Los médicos pidiendo todo de analíticas para las enfermeras, las enfermeras agobiadas porque no pueden hacer frente a todo esto, o una bandeja con radiografías que cuando llega el celador para llevarse al paciente, pues se encuentra con cuatro, cinco, seis peticiones de golpe para realizar radiografías. Esto es sobreproducir desde el punto de vista de Lean. Inventario. Estos son nuestros carros de enfermería cargados hasta la bandera por el clásico por si acaso. Lo que hacemos es llevar carros muchísimo más grandes, ergonómicamente más dificultosos de mover, con todo lo que ello conlleva también en temas de ocupación de espacios. Movimiento. Esta es una herramienta Lean, esto es un plano de nuestro servicio de urgencias y simplemente lo que haces durante una hora es ver por dónde se mueve un paciente o un trabajador. Y entonces te encuentras con cosas curiosas que si la enfermera, pues veis que por ejemplo se localiza en estos boxes de aquí, pues de repente se va aquí abajo. Y por lo tanto es una herramienta para poder ver movimientos innecesarios del personal. En este caso iba a buscar una bombona de oxígeno para hacer una radiografía portátil y la teníamos aquí, la bombona, cuando lo lógico es que estuviera al lado donde se realiza la asistencia. O movimiento buscando cosas que no están donde tienen que estar. Es decir, si lo que hacemos es esconder los aparatos para medir la tensión, pues claro, esto hace perder tiempo a nuestro personal en buscar estas herramientas. Y transporte, pues hace referencia al paciente, los movimientos que hace el paciente. Fijaros que el paciente desde nuestra sala de espera lo metemos en un box, de un box lo trasladamos a radiología, a radiología, de radiología si tiene suerte vuelve al mismo box, pero si no ya se va a otro. Y esto, pues todos estos cambios de box pueden crear problemas de seguridad. Y finalmente cuando ya lo tenemos pinchado todavía lo llevábamos a otra zona para esperar el resultado de los análisis. Todo esto es tras base de documentación arriba y abajo y por lo tanto todo esto puede ocasionar problemas de seguridad. Sobreprocesar, es hacer más de lo que toca. Entonces no vamos ahora a entrar si una punción lumbar tiene que hacerse así o tiene que hacerse así, pero realmente si el estándar de la punción lumbar, y lo pongo como ejemplo, fuera este, esto es sobreprocesar. Se está haciendo más de lo que tocaría hacer. Un ejemplo a lo mejor más gráfico, podéis ver una petición de analítica de nuestro servicio de urgencias donde el diagnóstico es gastroenteritis aguda y sin embargo le piden un perfil de síndrome coronario agudo. Esto es sobreprocesar, o sea, esto no toca hacer. Defectos, podéis ver aquí los tratamientos cuando todavía los poníamos a mano, podéis identificar hasta 3, 4 o 5 letras distintas, tachaduras, o sea, todo esto favorece el clima de no seguridad y por lo tanto la producción de errores. Y bueno, las esperas, que es el gran protagonista en todos nuestros servicios de urgencias. Esperas no sólo para lo que tenemos que hacer fuera del servicio, como son pruebas complementarias o la consulta de especialistas, sino esperas motivadas entre nuestros propios procesos, es decir, desde que la enfermera ha entrado un paciente a box hasta que va a visitarle el médico, cuánto tiempo transcurre. Desde que el médico acaba la visita y la enfermera entra a pinchar o a poner medicación, cuánto tiempo transcurre. Todo esto son esperas que el paciente va acumulando. Bueno, no os habéis visto reconocidos ninguno, supongo en estas diapositivas que he pasado. Bueno, entonces la siguiente pregunta es, tenemos problemas de seguridad en nuestros procesos, ya se ha dicho, este es el estudio Evadur, como ya se ha mencionado, pues iremos directos al grano, hay un 12% de incidencia de eventos adversos, el 70% son evitables, pero es que casi el 50% son debidos al proceso, a procesos no sólidos. Por lo tanto, Lean, que va de análisis de procesos, de mejora de procesos, puede aportar muchísimo en el tema de seguridad clínica. Bueno, con la presencia de mudas, ¿es más fácil la aparición de problemas de seguridad? Pues yo creo que sí, al menos os lo he intentado demostrar. Por lo tanto, si lo que hacemos es de un proceso del hola, buenos días, allá se puede ir usted para casa, que dura 200 minutos, cada cuadradito serían 5 minutos, el verde serían acciones de valor, el rojo serían acciones de no valor, si yo soy capaz de ir eliminando acciones de no valor de todo este proceso, pues fijaros que al final, en un mundo ideal que no existe, en un proceso perfecto, estaría aportando el 100% de valor en mi proceso en sólo 40 minutos. ¿Vale? Por lo tanto, sería más rápido y más seguro. ¿Y más seguro por qué? Pues porque si yo pongo el número de etapas que tiene mi proceso, que puede ir de una a 20 o a 100, lo que sea, y la probabilidad de que me salga bien a la primera, por ejemplo, vamos al caso más alto, es del 99%, si yo sólo tengo una etapa, la probabilidad de que salga bien será del 99%, pero si tengo 5, será 0,99 por 0,99 por 0,99, cinco veces, y esto es un 95%, pero si tengo un proceso de 20 etapas, es igual que sean de valor o no valor, ya por sí mismo, ese proceso me va a salir bien sólo el 82% de veces. Por lo tanto, si somos capaces de reducir etapas de nuestros procesos, también estamos incorporando seguridad al mismo. Bueno, volvemos a la pregunta inicial, yo creo, ahora os diría, ¿he conseguido convenceros? Pues no sé, ¿cuántos estáis convencidos? Bueno, alguno más que antes. Bueno, todavía queda algún crítico, por lo tanto, vamos a intentar dar más argumentos a los que sois más críticos. Esta es la representación gráfica del Lean, ¿vale? El Lean se representa con lo que se llama la casa Toyota. Y la casa Toyota, pues tiene una base y tiene dos columnas que sustentan lo que sería el tejado, ¿vale? Y estas dos columnas, una hace referencia al tiempo, que es lo que estábamos diciendo, es decir, hazlo rápido, pero la otra hace referencia a la calidad, ¿vale? Por lo tanto, para hacerlo rápido, hay que hacerlo con calidad, porque si no haces calidad, vas a tener que volver para atrás y por mucho que hayas corrido, vas a tener que acumular tiempo en corregir los errores. Por lo tanto, son dos columnas fundamentales de cómo se representa el Lean desde este punto de vista con lo que se denomina la casa Toyota. Dos columnas, una es tiempo, la otra es calidad. ¿Y esto de dónde viene? Pues esto viene de este señor, que es el padre de quien fundó la Toyota. Este señor se dedicaba a hacer telares, era un señor japonés, se dedicaba a hacer telares y cuando hacían telares en estas épocas, el trabajador tenía que estar vigilando la máquina porque si se rompía un hilo, si la máquina se atrancaba, pues claro, alguien tenía que estar allí para decir que, para corregir este error. Pues este señor lo que inventó son máquinas automáticas, máquinas que eran capaces ellas mismas de detectar el error y pararse. De esta manera, el trabajador podía estar haciendo otras cosas y cuando veía que una máquina se paraba, podía ir allí, corregir el error, pero tenía que estar todas sus horas de trabajo vigilando que la máquina no produjera ningún error. Pues esto es el yidoka, lo que se llama yidoka. La palabra es lo de menos, lo importante es la definición, es tener unos procesos lo suficientemente sólidos que sean capaces de entregar al siguiente paso del proceso siempre calidad a la primera. Quiere decir, perfección. O sea, no me voy a equivocar. Lo que te estoy entregando, el paciente que te estoy transfiriendo está perfecto. El tratamiento que he puesto está correcto. La analítica, la vía que le he puesto, la medicación que le he administrado es la correcta. ¿Vale? Y esto es lo que traspúa la palabra esta, yidoka. Por lo tanto, fijaros que es una persecución constante de la perfección. Es decir, ya se ha dicho, sabemos que vamos a errar, errar es humano, pero lo que persigue el yin es esta perfección que nunca vamos a alcanzar, pero es el ciclo este de mejora continua siempre de nuestros procesos. Bueno, ¿y qué elementos tiene el yidoka? ¿Qué nos ofrece el yidoka para intentar hacer estos procesos robustos? Pues bueno, otra palabreja. Hay algunos que se llaman pocayokes, y pocayoke lo único que quiere decir es mecanismo a prueba de todo error. Es decir, es imposible hacerlo mal. Claro, sería lo ideal que todos nuestros procesos fueran pocayoke. Es decir, que aunque quisiéramos hacerlo mal, no pudiéramos. Pero desgraciadamente esto no es así. Para que entendáis lo que es un pocayoke es esto. Es decir, yo quiero poner el oxígeno aquí y es imposible. ¿Quiero poner la válvula del aire aquí? No puedo. ¿Vale? Por lo tanto, es un mecanismo a prueba de todo error. Es decir, aunque lo quiera hacer mal, no voy a poder. No me va a dejar. Hay otros sistemas como este que se conoce como el sistema Andon. ¿Qué ocurre? Pues, en una línea de producción cuando el trabajador detecta un fallo, tira de esta cuerda y para la línea de producción. ¿Vale? Entonces, el team leader o el coordinador ve en qué estación de trabajo hay el error o se ha detectado el error, lo corrigen y sigue la producción. ¿Vale? No dejan que el error vaya esté incorporado en el proceso y llegue al final. ¿Y al final quién llegaría? Al cliente. En nuestro caso, al paciente. ¿Vale? Esto es una línea de producción de Toyota. Podéis ver aquí la cuerda. Si detectan algún error, pues tiran de esta cuerda y la cadena de producción se para. Algo parecido tenemos en nuestro servicio de urgencias, digo algo parecido, que son señales luminosas de aviso que estresan a nuestro personal, pero es una forma de decirnos que este proceso no está funcionando bien y en este caso hace referencia a los tiempos. ¿Vale? Tenemos determinado que un paciente, el que sea, se tiene que resolver en X minutos según los niveles del sistema de triaje y por lo tanto cuando este paciente lleva más de esos minutos dentro del box, pues se pone en rojo. ¿Vale? Y nos está diciendo de que allí hay algo de que se sale de lo normal. ¿Vale? No necesariamente tiene que ser un error. Y de la misma manera tenemos los profesionales, eso sería el médico, la enfermera y el auxiliar sanitario, el camillero, que el sistema informático cuando hacemos las peticiones ya les asigna que tienen una tarea pendiente. Cuando esa tarea pendiente lleva más de media hora, pues aparece este aro negro que veis aquí alrededor. ¿Vale? Cuando lleva más de media hora sin haberse realizado. Otro elemento, lo que se conoce como las cinco S's. Las cinco S's es tan absurdo como tener las cosas ordenadas o lo que decimos siempre, una cosa, cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. ¿Vale? Y mantenerlo. Y mantenerlo. Entonces, para esto es absolutamente fundamental, ya os lo decía al principio, la participación de todo el personal. Es decir, no puede ir uno y ordenar las cosas y esperar que el resto esté de acuerdo con la forma en como lo ha ordenado. Por lo tanto, lo que se hace es con la participación de todos, creando el consenso entre todos para decir que si el electrocardiógrafo tiene que estar en determinado sitio, pues va a estar en determinado sitio porque todos nos hemos puesto de acuerdo que va a estar allí. y aquí tenéis algunos ejemplos de nuestros armarios, el antes y el después, cajones, que han quedado así después de hacer las cinco S, perdón, ¿vale? más armarios. Esto que teníamos aquí que no se sabía ni de quién era, pues ahora hemos dividido por zonas esto y aquí trabajamos en equipo ahora médico y enfermera, por lo tanto, tienen la zona dividida de donde trabaja lo que sería el equipo amarillo, que es el equipo 3 y el equipo rojo, que sería el equipo 2 y esto que estaba así, este carro por aquí en medio, las sillas por aquí, esto que os he mostrado antes que estaba perdido, pues ahora hemos asignado unas áreas y además no solo unas áreas, aquí se ve mal, pero este sería el equipo amarillo, veis que lleva todo su material pues con cinta adhesiva amarilla, este sería el equipo rojo, el equipo 2, fijaros como y aquí hay las fotos de lo que tiene que estar, que es el ordenador y la silla de la enfermera, diréis está en medio, sí, pero es que nuestro servicio de urgencias no da para más, pero al menos siempre, si lo queremos encontrar, siempre estará aquí en esta situación y este es el equipo 1 o el equipo azul, como podéis ver todo de azul con las fotos de lo que tiene que estar, el ordenador, la bandeja, aquí tiene que estar el carro, por lo tanto, estos son las 5 S y bueno, y otro potentísimo que es la estandarización, ¿vale? ¿y qué es estandarizar? Pues estandarizar es la mejor manera que sabemos hoy de hacer las cosas y digo hoy, ¿vale? porque puede ser que mañana o de aquí a una semana lo hagamos, mejoremos y sepamos hacerlo todavía mejor, pero la mejor manera que sabemos hoy de hacer las cosas es la estandarización y por lo tanto, como es la mejor manera, pues todo lo tenemos que hacer de esta manera, lo mismo, vuelvo a insistir porque el IN va de las personas, no solo de nuestros pacientes sino de los trabajadores, es decir, si ellos no se ponen de acuerdo en cuál es la mejor manera para hacer las cosas, ya puedes ir tú y explicárselo por activa, por pasiva, en el idioma que quieras, en japonés, pero no va a funcionar, por lo tanto, ellos se ponen de acuerdo en cuál es la forma en cómo vamos a visitar a nuestros pacientes y esto es lo que hicimos en estas reuniones donde se crearon tres grupos, por aquí está uno, aquí está el otro y aquí está el otro que trabajaron de qué forma nos gustaría visitar a los pacientes en este caso de nivel 3 de MAT. Al final de esto se hizo una apuesta en común de todas las ideas y o coincidencia o no, los tres grupos pues prácticamente llegaron a las mismas conclusiones, por lo tanto, si llegamos a las mismas conclusiones pues vamos a ponerlo en práctica, vamos a visitar de esta manera que queremos visitar y que pensamos que es mejor para nuestros pacientes. Por lo tanto, escribimos el nuevo estándar de visita de los pacientes de nivel 3, fue cuando colgamos visualmente de qué forma tenía que evolucionar este proceso, aquí está en otro equipo cómo tienen colgados todos la forma en cómo hay que visitar a este tipo de pacientes, y creamos una gestión visual del proceso y aquí podéis ver cada columna de color es un paciente y cada cuánto tiene que hacer el profesional que, en este caso, la I corresponde a la enfermera, la R es residente, todos son de residentes, no he puesto el de adjuntos, pero bueno, sería lo mismo, la I es la enfermera, aquí visitaría el residente, aquí la enfermera hace pruebas y administra medicación, esperamos una hora para hacer la radiografía o los análisis del laboratorio, decidimos y la enfermera saca el paciente de Vox, y esto cada 40 minutos la enfermera entra un paciente nuevo a Vox y aquí tenéis las horas y ellos saben perfectamente a cada hora qué es lo que tienen que hacer, y esto está consensuado, es un trabajo estandarizado, y este es, por ejemplo, en nuestra área de observación donde podéis ver un panel con todas las camas, las 28 que tenemos y desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la mañana al día siguiente, pues por ejemplo, el paciente del 4-2 había que pasarle visita a las 5, a las 12, a las 8 de la mañana y a las 14 con esta D, es decir, si en las 3 visitas previas no se había decidido, esta D quiere decir que hasta aquí ha llegado, aquí se tiene que decidir, ¿vale? y de esta manera ¿qué pasa? pues que si yo soy el médico que está aquí en esta área de observación y son las 11, pues miro, a las 11 tengo que ver el 7-1 y ninguno más, pues a las 11 me voy a visitar el 7-1 y si puedo y quiero hacer otras cosas las puedo hacer, pero al 7-1 lo voy a visitar, ¿vale? de esta manera no nos olvidamos ningún paciente que a veces pasaba en la observación ¿el paciente del 8 quién lo ha visto? ¡ay! ah, pero han puesto un paciente en el 8 no me acuerdo, no sé, pues de esta manera evitamos que hayan pacientes que no visitamos. Bueno, ¿y todo esto para qué? pues lo que os decía, ¿no? ahora aquí es la mejor manera que sé hacer las cosas, vamos a establecer mejoras sobre esto y vamos a volver a estandarizar, vamos a volver a establecer mejoras y volveremos a estandarizar y esto es la mejora continua de esta búsqueda de la perfección que jamás alcanzaremos pero que me refería cuando definía la metodología Lean. Bueno, ¿qué ocurre sin Yidoka? Pues claro, si yo quito una de las columnas de la casa Toyota pues se me viene a la casa abajo. Por lo tanto, es importantísimo, importantísimo para la metodología Lean la calidad. y bueno, y para acabar cuatro flashes de cuatro instituciones americanas que nos llevan muchos años de diferencia y de ventaja con esto de Lean donde podéis ver todas estas trabajan con Lean desde hace años valores, las necesidades del paciente lo primero. ¿Vale? La organización TEDAcare una obsesión por la seguridad y calidad de nuestros pacientes. La Cleveland Clinic pongo ejemplos, habrían más, el paciente es lo primero, por lo tanto, cuidado seguro, alta calidad, satisfacción y alto valor en nuestros cuidados. Y la última que es el Virginia Mason de Seattle que aquí es donde empezó todo, es decir, el primer hospital que aplicó Lean a sus procesos fue este de aquí en el 2001, por lo tanto, nos llevan, pues como decía, unos cuantos años de diferencia que hace referencia a cero defectos, es decir, el objetivo es cero defectos en nuestro sistema sanitario. Bueno, y al final ¿por qué hablamos de todo esto y a cabo? Pues ya se ha dicho, ¿no? Es decir, cuando un avión cae pues es una desgracia, nos planteamos si volar es seguro o no, pero fijaros que los sistemas sanitarios están, como se ha dicho, o sea, cada 300 interacciones con el sistema sanitario se va a producir un error. Por lo tanto, por esto estamos hablando de todo esto y seguiremos hablando toda la mañana. Y acabo ya con otro chiste de Forges que espero que no sea real porque de hecho para lo que estamos aquí es para evitar que algún médico le diga a alguno de sus pacientes lo que le dijo o también puso Forges en boca de sus personajes. Y muy bien, pues con esto acabamos y muchas gracias.